4 alimentos que no disparan tu glucosa ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión yo sé que muchos de ustedes quisieran escuchar los secretos así las herramientas extremadamente valiosas para controlar la glucosa y me parece muy justo la información que ustedes necesitan ¿por qué les digo esto? porque son muchos, muchos los pacientes que están experimentando esta enfermedad y que quieren controlar sus niveles de glucosa te he de confesar que ahorita te voy a compartir 4 que a mí en lo personal me parecen muy pero muy útiles y además de eso, quiero que sepas que existen otros más que también te van a ayudar pero estos 4, en especial esos 4 alimentos creo que si el paciente los sabe aprovechar va a obtener excelentes resultados eso es de verdad increíble lo que el paciente podría obtener entonces, pues por eso lo desarrollé lo primero que a mí me gustaría comentarles es que es súper indispensable una buena alimentación ¿ok? este es así el secretazo de los secretazos de los secretazos de los secretazos va a ser la dieta ¿ok? ese es así el punto más importante pero quizá dentro de la dieta pues existe una gama muy importante de alimentos y 4 de los que a mí me parecen interesantes prácticos, atractivos para el paladar que son valiosos nutricionalmente hablando pues son los que yo te quiero compartir el primero que quiero compartir y que muchas personas desconocen son las espinacas ¿ok? las espinacas son muy nobles hay diferentes tipos ajá a mí, en lo personal les confieso me gustan las baby ¿verdad? pero hay de todo tipo no sé cómo se llaman estas que son como orejonas así grandototas este... pero las espinacas siempre van a ser una buena opción para tu dieta ¿por qué? bueno primero tienes que... tenemos que reconocer que este producto este alimento te va a ofrecer vitaminas y minerales que son características de las verduras verdes entonces pues todos necesitamos vitaminas y minerales porque estas nos dan la oportunidad de tener un mejor un rendimiento o como... sí, un mejor metabolismo entonces si el metabolismo funciona bien en el paciente la probabilidad de que controle su diabetes es súper, súper buena entonces pues por eso entonces esa es una ventaja otra de las cosas que así es así como el... ¿qué les puedo decir? como... híjole no sé así como el diamante más valioso que tenemos en la... en la espinaca es la fibra ustedes se han de preguntar a ver doctora ya sé todos mis médicos todos mis nutriólogos cuando voy me dicen es que es importante que comas fibra ¿no? así decimos todos así bien sangroncitos es importante que comas fibra a ver tranquilos esto lo hacemos todos lo hago yo lo hacemos todos pero creo que es importante decirte que este en especial tiene mucha fibra y ¿para qué te sirve? porque yo te puedo decir que la comas pero tú puedes decir ¿y para qué? ¿verdad? o sea ¿qué beneficio obtengo doctora? ah pues ahí te va cuando una persona va a comer frijoles va a comer arroz va a comer tortillitas o sea cualquier alimento fruta cualquier alimento que sabemos que le va a subir la glucosa le pedimos que coma antes algo que tenga fibra algo que tenga fibra y no le suba más su glucosa al contrario te ayude a que lo que te comas después de este no te dispare tu glucosa entonces es la 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 espinata vamos a suponer que ustedes se van a comer el arroz la tortilla los frijoles y una manzana todos necesitamos algo que cuando lleguen los carbohidratos no les dé chance de que te disparen tu glucosa es decir necesitamos como una red ¿no? o sea yo creo que estaría para tener en el estómago y en el intestino una red que cuando llegue la comida se queda atrapada ¿no? y que cuando tenga que salir salga muy lento porque si sale rápido pues rápido me dispara mi glucosa entonces si si yo tengo la oportunidad de tener una red pues mi glucosa se va a controlar mejor pues resulta que la espinaca te va a ofrecer esa red entonces si tú comes espinacas antes de los alimentos que te suben tu glucosa te va a ser más fácil controlarla entonces eso es súper 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 importante ahora ¿tienen carbohidratos? es decir ¿la espinaca tiene elementos que te van a subir tu glucosa? miren la respuesta es sí ¿ok? pero si se come en cantidades adecuadas es navita lo que te va a ofrecer de carbohidratos ¿ok? a mí no me parece justo que califiquemos a las verduras como una fuente de carbohidratos porque es tan mínimo tan insignificante que a veces esto hace que el paciente se confunda entonces yo prefiero decirles las verduras en general no tienen carbohidratos y si los llegan a tener son tan poquitos que pudieran ser no relevantes en la dieta ¿ok? entonces la espinaca te va a ayudar en esa red que forma a retrasar la absorción de los carbohidratos entonces si este alimento te iba a disparar tu glucosa el hecho de comerte la espinaca como una red te va a ayudar a controlar tu diabetes ahora existe otro que es muy valioso y que afortunadamente aquí en México se come mucho no sé si en otros países ustedes corríganme háganme saber si en otro país también se comen los nopales o cactus ¿ok? compartan 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 y háganme saber de qué parte del mundo me están viendo ¿ok? porque siento bien feo que nadie me salude que nadie me diga dónde está ¿eh? porque siento feo pues esto es para platicar esto es para interaccionar esto es un en vivo es para que platiquemos porque si no pues lo grabo y lo subo pero un en vivo es para que me escriban cosas yo platiqué con ustedes yo los lean entonces esto el nopal ¿qué característica tiene? el nopal también tiene mucha fibra es uno de los más valiosos me atrevería a decirte que todavía más que la espinaca ¿ok? ¿y por qué te digo esto? porque el hecho de que lo tengamos que masticar hace que nos podamos sentir ligeramente más saciados en comparación a la espinaca las virtudes nutricionales son prácticamente las mismas pero pues si lo tienes que masticar todos sabemos que entre más mastiques la comida pues más saciado te vas a sentir entonces pues obviamente pues el nopal tiene esta característica ahora ¿tiene fibra? sí muchísima sí ¿para qué nos sirve? para controlar nuestra glucosa al igual que la espinaca se espera que el nopal lo comas antes de cualquier otro alimento es decir si en tu plato tú tienes no sé un bistec de res tienes los dos nopalitos en tu plato tienes por ejemplo el aguacatito tienes por ejemplo arrocito tienes frijolitos tienes un bolillo ¿sabes? lo primero que tienes que comerte es el nopal y luego el resto porque esto sí te va a ayudar a controlar tu diabetes ahora ¿qué más te ofrece? pues vitaminas minerales muy útiles para tu metabolismo y algo que me gustó fíjense que los nopales tienen filtros nutrientes con propiedades antioxidantes ¿qué significa esto? que el nopal puede ayudarnos a retardar el proceso de envejecimiento entonces si tú quieres mantener una piel más saludable más bonita que tengas una imagen más juvenil comer nopales siempre será una excelente opción recomendación acuérdate que lo ideal sería que fuera antes de cualquier otra cosa antes antes de de tomar antes de de comerte tu bolillo antes de comerte tus frijoles antes de comerte tu bistec de res antes ¿ok? ahora ¿hay otros? sí a mí en un personal me gusta mucho compartirles el pescado yo sé que han escuchado que el pollo y la res sí el pescado también el pescado es una fuente de proteínas por lo tanto el pescado te va a generar saciedad acuérdate que tú siempre que comas proteínas acompañadas de otros grupos de alimentos vas a tener vas a controlar tu hambre si tú nada más te comes el puro pescado solito discúlpame pero el hambre no se te va a quitar si tú solo comes pura verdura discúlpame el hambre no se te va a quitar si comes puras tortillas pan tostadas el hambre no se te va a quitar para que se te quite el hambre tienes que comer las verduras las proteínas como es el pescado y finalmente lo que te va a subir tu glucosa ¿ok? pues aquí entran las frutas aquí entran las tortillas aquí entran los frijolitos aquí entra el arroz entra el elote entran los panecitos ¿verdad? entonces es súper importante como les decía el pescado es una fuente de proteína que te va a generar saciedad fíjense que los pescados que a mí en lo personal me gusta recomendarles son el salmón y el atún creo que son increíbles tienen buen sabor y algo bien interesante son los pescados específicamente de aguas frías ¿ok? entonces esos pescaditos siempre van a ser una buena opción les sugiero que no sea muy grande este su filete de pescado porque bueno si se huele en la barda ya va a ser muchísimo entonces mesurado fíjense que también puedes comerlo fresco obvio todos quisiéramos comerlo fresco hay quienes no podemos porque no vivimos en una zona donde el pescado hace fresco pero siempre va a ser ideal el fresco puede ser el atado también es otra opción no hay ningún problema tiene grandes beneficios nutricionales aún así y bueno pues puede ser el de agua o el de aceite la realidad es que a mí en lo personal me gusta mucho el de aceite y lo digo porque tiene la característica el pescadito de ofrecerte omega 3 que te ayudan mucho a cuidar de tu salud y los de agua pues tienen la ventaja de que no tienen esta grasita los dos son muy buena opción el de agua o el de aceite ¿ok? yo he escuchado mencionar muchos nutriólogos que prefieren aún más el de agua o sea vale ¿ok? el yogur fíjese que es otro que no han contemplado y el yogur es muy útil es muy saludable el yogur lo pueden comer amigos no le tengan miedo al yogur pero ojo tienen que elegir un buen yogur porque el problema principal de mis pacientes es que no eligen un buen yogur la gran mayoría eligen yogures regulares y no es así tienes que elegir preferentemente el yogur griego ojo este ahí les va sin azúcar añadida y natural lo repito para que no haya confusión yogur griego sin azúcar añadida y natural ¿ok? este es el que no sabe a nada tú lo pruebas y sabe así como acá no sabe si está dulce o si está salado ese es el que tú necesitas si necesitas darle dulzura pues ponle un suavecito de estos sustitutos de azúcar que no tienen azúcar este te echas y ya ¿no? este que más le puedes poner fruta natural para que te sepa rico canela vanilla y te va a ser maravilloso el yogur es muy bueno ¿cuál es su ventaja? te va a dar proteínas te va a dar calcio se te va a dar saciedad y muy poco aporte de grasa obviamente esto en especial si te va a subir tu glucosa la espinaca no el nopal no el pescado tampoco el yogur sí pero esto lo que me gusta es que si te hace sentir lleno entonces puedes comer yogur con una tacita no hay ningún problema pero con estas características ¿ok? ahora si tú quieres agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo ahorita te doy los números tú tranquilo tú tranquilo pero escríbanme de qué parte del mundo me están viendo nadie me está saludando siento que no me saluden pues yo estoy aquí el en vivo es para que platiquemos para que echemos chisme ustedes me escriben y yo los leo y echo chisme un video grabado pues tal vez no ustedes me escriben y yo cuando tengo oportunidad les contesto pero este sí entonces escríbanme este entonces fíjense que es muy saludable yo siempre les he dicho a mis pacientes no tienen que dejar de comer tienen que aprender a comer tienen que ocupar estos secretos que los nutriólogos ocupan muchísimo para ayudarnos a cuidar de nuestra salud entonces es un buen truco este teléfonos para agendar cita 55 90 01 19 99 ¿quién trabaja aquí? bueno yo obviamente es mi trabajo es ayudar a mis pacientes con diabetes tenemos nutriólogos que se dedican específicamente a hacer dietas nutricionales tenemos también este ¿qué más tenemos? ah especialistas en dolor neuropático que te quitan los calambres los piquetes los adormecimientos los ardores la quemazón la frialdad por favor aquí tenemos muy buenos tenemos médicos expertos en la circulación que te ayudan a mejorar tu circulación si es que la tienes dañada maltratada o presente tenemos podólogos que cuidan de tus pies para que nunca se te hagan heridas que te puedan infectar y complicar tenemos cardiólogo tenemos ortopedista tenemos médicos que se dedican a ajustar la insulina que te la ajustan para que te sirva bien pastillas para que te sirvan bien ¿qué más tenemos? ¿quién más? ortesista protesista bueno tenemos un número muy importante de pacientes también ¿no? de médicos pero ahí les van los teléfonos 55 82 16 24 93 lo repito 55 82 16 24 93 Perla está en Chile ay gracias desde Chile Perlita un beso qué linda por escribirme por comentarme dónde estás ya yo les digo que sí los leo otro teléfono 55 26 51 6 1 0 7 ayúdenme a escribirlos por favor ustedes que pueden ayúdenme a escribirlos los repito 55 82 16 24 93 otro teléfono les voy a dar que es el 55 90 01 19 99 y el último teléfono que es el 55 26 51 6 1 0 7 pórtense bonito que Dios me los bendiga los amo infinitamente gracias por estar aquí y me despido porque tengo que seguir trabajando ¿vale? ¡salúdenme! ahorita los voy a leer hasta que termine me los voy a chutar a todos ¿vale? que Dios me los cuide los amo infinitamente bye bye ¡suscríb! 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 ¡suscríb!